esto debe ser 112 controlado, miren la emanación del producto aquí en vivo Anitta, Anitta Esto debe ser 102 no controlada, mire la emanación del producto aquí en vivo. Buen atraso. Veamos cómo se demora. En el despliegue, se entiende que es un primer piso, pero cabrero... Me acaban de subir. Veamos cómo se demora. En el despliegue, se entiende que es un primer piso, pero cabrero... Me acaban de subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. El EV2 está haciendo la entrada al lugar. El EV2 está haciendo la entrada al lugar. El EV2 está haciendo la entrada al lugar.